Danza Kuduro Welcome to the remix T1, LF, El Rey D.O Ay, can es la maravilla No, 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 no lo llamo, boy Luchenzo You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba, sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho, cuidado Porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tiro acelerado Kuduro Mueve la mano arriba, sin una sola ¡No te canse ahora! ¡Ten la pista! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Suscenso! ¡Suscenso! No doy la vez, pa' lanzar ¡Suscenso! ¡Suscenso! Quiero darte un bello, sentirte un desayuno Y ven conmigo danzar Sentir tu cuerpo, te avanzar de nuevo Quiero tu firma danzar Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la plaga serena Haría todo para conquistar No se olviden la pena, mami, déjale a tres Que donde bailan uno pueden bailar tres Hasta bien, ¿qué tú crees? Bailemos Kuduro al derecho al deber Rápido, lento, suave también duro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos Kuduro, tú y yo en lo oscuro, mamá AMX 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 Estamos rompiendo el divisivo Welcome to the Millioners Boys Club Danza Kuduro y aquí están los más duros Insuperable Inigualable Con el flow Insuperable D.O 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 D.O